Pues buenas tardes a todos, soy Draxum y se te bienvenen a un nuevo vídeo informativo de Europa en los Salis 5 y un diario de desarrollo muy interesante. Pero vamos a empezar por aquí viendo las distintas dinastías, el primer mapa de dinastías que nos presentan, en el cual, entre otras cosas, se ve Europa al completo. Y bueno, vemos un montón de dinastías conocidas de la historia, ¿no? Los Piastas. Por Polonia vemos la dinastía de Anju Nápoles, gobernando tanto en Nápoles como en Hungría. Vemos a los Plantagenets en Inglaterra. La Casa de Aragón, ¿no? De Wilfredo el Peloso. O la Casa de Barcelona, perdón. Creo que en inglés es de Aragón, pero no me habéis mucho caso. Luego está la Casa de Borgoña en Portugal, la Casa de Ibrea en nuestra querida Castilla, los Valois en Francia. Y bueno, los Luxemburgo en Bohemia, los Rurikovic por aquí en la Rus. Tiene un montonazo de dinastías que molan mucho, como ya podéis ver. Y que, bueno, es un mapa por el que no sé si interactuaremos mucho, pero recordad que en Europa en PSD 5 vamos a tener acceso a... Y, bueno, pues, una cosa que os va a gustar mucho es que llegan los personajes en 3D, Europa en PSD 5, y antes de que nadie se lleve las manos a la cabeza, calma, tranquilidad. Básicamente los personajes en Europa en PSD 5 van a ser como una cosa no cosmética, van a tener su utilidad a nivel de jugabilidad, de gameplay, etc. Pero no os preocupéis porque no va a ser algo de estilo Crusader Kings 3, un Imperato Comé, o incluso Victoria 3, en el que los personajes tienen muchísima importancia. Para nada los personajes van a ser como un elemento con el que vamos a interactuar para que el juego tenga un poquito más de realismo, un poquito más de contenido. Y va a ser, sobre todo, también un elemento diplomático, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de hacer matrimonios reales, pues, digamos que ya no va a ser como el Europa en PSD 4, en el que las dinastías o los distintos personajes, pues, no tenían tampoco mucho sentido, sino que ese aspecto va a estar un poquito más cuidado en Europa en PSD 5. Y, por así decirlo, necesitaremos, por ejemplo, que existan dos personajes con los que podamos hacer matrimonio real para conseguir una alianza. Pues eso es algo que sí que va a pasar en este buceo, ¿no? Entonces vamos a echar un vistazo por aquí. Es la tercera vez que grabo el vídeo, entonces igual se me olvida comentar algo. Pero, bueno, espero que no se me escape nada. En este caso estamos viendo como digo un personaje del siglo XVIII con ese fondo. Un gobernante genérico, creo que no hace referencia a ningún personaje histórico. Igual es Johan de joven o yo qué sé. Eso puede ser. Hay bastante troleo de Johan en este diario de desarrollo, entonces es como complicado algunas cosas saber en qué sentido van a ser tal cual cuando llegue el juego. Pero, bueno, nos hablan también de que Proyecto César vamos a tener estos personajes, pues, para que se sientan un poquito más vivos. Que en EU4 los personajes, pues, nacerán, morirán, bueno, vivirán cierto tiempo y morirán, ¿no? No es como EU4, que luego nos olvidamos de ellos, etc. Luego vuelven las características administrativas, diplomáticas y militares. Básicamente esto va a ir de 0 a 100, no va a ir de 1 o de 0, perdón, de 0 a 6 como pasaba en EU5. Y no van a generar mana ni nada así, sino que eso va a determinar cómo de buenos son desempeñando ciertas acciones. Por ejemplo, un general va a necesitar mucha habilidad marcial para ser un buen general. Igual que un almirante va a necesitar mucha habilidad administrativa para ser un, perdón, diplomática para ser un buen almirante. Entiendo que un rey que sea buen administrativamente será algo positivo. Y luego no nos lo han confirmado, de momento solo nos han hablado de monarcas y de generales y almirantes. Pero estoy bastante seguro a nivel personal de que tanto los diplomáticos como los miembros del consejo van a ser también personajes con los que tengamos que interactuar. Y cuya habilidad también juega un papel en EU4. Bueno, ahora hablaremos de ello. Bueno, básicamente los personajes cuando nacen empezarán con 0 en todas las características. Y según se vayan haciendo adultos, pues en función de los rasgos que tengan en la infancia, pues irán consiguiendo distintos atributos. Por ejemplo, aquí nos presentan un atributo que es el de gifted, de talentoso, por así decirlo. Un chico cuyo rasgo le va a aportar un 50% de bonus a todos los atributos que tenga. Pues por ejemplo, imagino que si es un genio y tiene 25 mínimo en cada categoría, pues en un 50% más sobre ese 25. En torno a un 12, un 13 de atributos gratis, por ejemplo, ¿no? Si me ocurre. Y aquí no sé si es troleo, ¿vale? Pero dice que si un heredero tiene este rasgo, que obviamente es muy bueno, la probabilidad de que te aparezca el evento del accidente de caza aumente un 200%. Esto yo estoy muy seguro de que es troleada de Johan. No creo que sea verídico o real, ¿vale? Pero por si alguien se lo plantea, puede que sea así, puede que no sea así. Yo no me volvería tampoco muy loco por eso, ¿vale? Bueno, luego, según un personaje alcance el gobierno, es decir, cuando un rey esté gobernando, entiendo que también pasa en una república, por ejemplo, pueden empezar a ganar rasgos, como ya sucedía en el EU4. Aunque si no recuerdo mal, en el EU4 al menos un rasgo lo ganaban antes de subir al trono, cuando pasaba algo de tiempo, cuando eran el heredero aparente, ¿no? ¿Qué se diría? O el heredero designado, más bien en España. Heredero aparente creo que es un anglicismo, ¿no? Y en este sentido, pues van ganando hasta tres rasgos según estén en el bóter, ¿no? Es decir, como ya sucedía en el EU4, ¿no? Que podían ganar rasgos como el que te abarataba el coste de las ideas, el que te aumentaba el malestar, etcétera, etcétera, ¿no? Había una serie de rasgos negativos, otra serie de rasgos positivos, pues normalmente ya eran para siempre y te daban un poquito más de variedad a los gobernantes, si no me equivoco. Eso se introdujo con el DLC de Rides of Man y eso es algo que tal cual sigue presente en el EU4, ¿vale? Luego, por ejemplo, los almirantes van a necesitar... Los almirantes, perdón, o los generales también van a ganar rasgos una vez termine un combate y va a haber rasgos únicos para personajes que no nos quieren revelar qué personajes son. Mi teoría aquí es diplomáticos, básicamente, que yo creo que la diplomacia nos hablará más pronto. Ahora, al final del día de desarrollo, voy a enseñar una cosa sobre la diplomacia que han presentado y Other Secret Things, que yo creo que se refiere aquí a miembros del Consejo, ¿vale? Porque hay como un teaser más abajo, da a entender un poco que el Consejo va a ser algo similar al Crusader Kings 3, en el sentido de que tú tienes varios personajes con sus rasgos, con sus atributos, etcétera, y en función de esos rasgos y de esos atributos, pues desempeñan mejor sus funciones del Consejo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tiene pinta de que varios personajes van a tener un poquito más de... o varios cargos van a tener un poquito más de profundidad o de... o de impacto, ¿no? Entiendo que en ese aspecto vamos a ver introducidas muchas cosas del Crusader Kings 3 y del Victory A3 en este juego, como es lógico, por otro lado, porque hay cosas en las que esos juegos no han acertado, no sé si, totalmente de acuerdo, pero hay otras cosas en las que me parece muy positivos algunos cambios que han ido llegando, ¿no? Como es lógico, porque al final el EU4 tiene unos 13 años. Obviamente, los juegos de gran estrategia han avanzado en algún aspecto desde entonces, ¿no? Luego, otras cosas que definan a los personajes son la cultura. Pueden tener su propia cultura, es decir, que sean castellanos, que sean halagoneses, catalanes, etcétera. Una religión que sean, pues, judíos, perdón, ser judíos, ser musulmanes, ser cristianos católicos, etcétera, etcétera. Recordarán dónde han nacido y dónde están viviendo en este momento, y aparte van a pertenecer a un estamento, que en general va a ser el estamento de la nobleza, el estamento de la aristocracia, lo cual, pues, obviamente tienen ese sentido. Los personajes más destacados no dejan de pertenecer a la aristocracia, pues, se me ocurre válidos, se me ocurre geniales, pues, que fueran miembros de alguna familia real. Y luego, por supuesto, pues, se nos ocurren también personajes del clero, ¿no? Que pueden acabar siendo destacados. Principalmente, pues, los papas, lógicamente, o grandes obispos, pues, por todos los temas de los antipapas, etcétera. Pero también los reformistas, ¿no? Calvino, Jan Hus, Lutero, por supuesto, pues, todo esto se va a poder representar mucho mejor en el juego. No vamos a poder ver a esos personajes con su modelo en 3D y teniendo su impacto dentro del juego. Y ya digo que no os alarméis, no os llevéis las manos a la cabeza por la introducción de los personajes, ¿no? Es como que el objetivo... Luego hay un comentario de Johan que lo enfatiza diciendo que el objetivo es añadir contenido y hacer un poco más interesante el juego diplomático sin dejar... Sin hacer más complejo el juego base por la existencia de personajes, ¿no? En fin, luego el número de esposos o esposas que pueda tener un personaje dependerá de la opción y de las leyes. Y el número de hijos dependerá de la fertilidad de los padres. Con un poco Crusher Kings en ese aspecto, no sorprende a nadie. ¿Y qué hacemos con los personajes, no? Dice que esto no es ni Crusher Kings ni Imperator Rome, donde tienen muchísimo más impacto. En este juego los personajes son herramientas utilizadas para un bien mayor. Lo que significa que, por ejemplo, vas a tener que casar a tu hija para asegurar una alianza con Francia. Y podrás incluso hacer matrimonios dentro de tu país. Esto ya son acciones que vamos a hacer con los personajes, ¿no? Hacer matrimonios dentro de tu propio país, entiendo, para aumentar la estabilidad, por ejemplo. Aunque esto no lo confirma, vale, esto es especulación mía. Enviar personajes menos útiles a los conventos. Ennoblecer a grandes personajes, pues, por ejemplo, entiendo un tipo que te haya ganado una gran batalla o haya sido clave en una guerra, pues entiendo que le podrás gastar dinero, por ejemplo, en aumentar su prestigio como una especie de triunfo en el Imperator, ¿no? Y que, por así decirlo, pues, yo que sé, sea más leal o agradezca el hecho de ser parte de tu país, ¿no? Y luche con más ahínco y muchas otras cosas, ¿no? Que no nos presentan de momento. Entiendo que, pues, va a haber todo tipo de interacciones en ese aspecto para que me entendáis como de roleplay, ¿no? Como de quizás no tanto impacto jugable, ¿vale? En una gran mecánica que sea súper clave para hacerla rápida. Sino que van a ser ya, pues eso, más interacciones diplomáticas, más acciones quizás con tus estamentos. Quizás, por ejemplo, si mandas a tu heredero a un convento, van a tener mucha lealtad del clero, por decir algo, ¿no? Entonces, eso puede ser una serie de interacciones y mecánicas con las que tengamos que interactuar y así se interconecte un poco más al juego, ¿no? Vemos aquí un gobernante africano. Es su sala del trono. Y aquí pullita al Cruiser Kings 3 por parte de Johan, chicos. Pone a Santi por aquí, por cierto. Dice, esto es muy bonito. La sala del trono es muy bonita, pero solo es una imagen de fondo, ¿no? Es una pullita al DLC del Royal Court, por supuesto, del Cruiser Kings 3, que, como ya sabéis, sí que era bonita, pero era en 3D. Y aparte, pues, costó un montonazo desarrollar ese DLC para poca ganancia, ¿no? Entonces, bueno, una de las grandes... De los grandes costes de oportunidad perdidos de Paradox de los años recientes que os voy a explicar, pero bueno, pullita ahí de Johan. Lo cual, el cual, yo insisto, tío, o sea, tiene muy buena pinta todo lo que están mencionando, tío, pero está tirando muchas pullas al Victoria 3 y al Cruiser Kings 3, que no digo que no sean merecidas, pero quiero decir que este juego todavía no ha salido y el historial de Johan no deja de ser DLCs del EU4 como el de Leviathan o incluso el propio Imperator Romen. Entonces, quiero decir que este juego tiene mucho que demostrar, que ojalá sea una gran obra maestra. Yo soy el primero que está muy ilusionado con el juego y estoy a tope, pero, tío, hay que demostrar un poquito antes de hablar tanto, ¿no? Pienso, personalmente, insisto, a tope con Johan y me mola mucho lo que está haciendo con este juego, pero, jolín, hay que tener cuidado con estas cosas porque luego puede ser un disparo en el pie, para que me entendáis, ¿no? Hablando de matrimonios, los matrimonios reales en Proyecto César no van a ser solo enviar un diplomático, van a estar más limitados. Tendrás que casar a personajes reales, incluso esto puede que sea una acción clave. No vas a poder hacer un matrimonio real con un país que no tenga suficiente prestigio, que tenga un consorte joven, o quizá te veas forzado a casarte con un noble local de tu país, o incluso peor, con alguien de baja cuna, ¿no? Por necesidad, ¿no? Porque no tendrás como buenas opciones para casarte, entonces tendrás que hacer eso. Aquí nos presentan, por cierto, un árbol dinástico, ahora lo veremos. Un matrimonio real entre dos gobernantes formará inmediatamente una unión entre dos países. Cada país tendrá sus propias leyes de herencia, que pueden ser distintas, lo cual podría causar esa unión que se rompa cuando verán los personajes, ¿no? Y, por supuesto, aquí no tenemos que explicar las diferencias entre las leyes sálicas y semisálicas. Si no me equivoco, estas son las leyes de herencia según el género, aunque, sinceramente, no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? En fin, aquí vemos un árbol dinástico, que, bueno, ya habéis visto que va a estar presente en un poquito estilo Crusader Kings, pero, bueno, como digo, está mucho más logrado el tema dinástico en este juego que lo que estaba en el EU4, que era como un pospensamiento, que se diría. Si no me equivoco, esto es la casa de Suecia, con Magnus III. Vemos arriba a la izquierda el fundador, que es Jürger de Yalbo, y vemos la habilidad de distintos personajes, los países que están presentes en esa unión, que, si no me equivoco, son Luxemburgo, Suecia, Noruega, y el resto no los reconozco ahora mismo, pero, bueno, ahí están, ¿vale? Y vemos la habilidad de distintos personajes, ¿no? Como, por ejemplo, Eric, aquí es un 33-50-20, recordad que va de 0 a 100. El King Jerber II es un 33-20-50, vemos los consortes, etcétera, y con esos modelos en 3D, que, por cierto, opinión personal, se ven bastante mejor que en el Victoria 3, que, en mi opinión, hubo un poco de downgrade respecto a Crusader Kings 3, que es, obviamente, donde mejor se ven los personajes. Sé que muchos preferís los personajes en 2D, etcétera, y sé que para muchos esto no son buenas noticias, tema de rendimiento de vuestro ordenador, etcétera. Pero, bueno, quiero decir que al final siempre puedes bajar los gráficos y tal. No digo que sea lo ideal, pero, bueno, es una decisión que ha empomado con este juego, y que os guste más o os guste menos, pues habrá que ver cómo impacta el juego, ¿no? Las dinastías son importantes, van a tener impacto sobre la diplomacia de formas directas e indirectas. Por ejemplo, va a haber distintas leyes de herencia que van a preferir a su propia dinastía, y tener a la misma dinastía puede mejorar la opinión entre distintos países, ¿no? Por ejemplo, hemos visto antes que Nápoles y Hungría tenían la misma dinastía en el gobierno, pues esos países entiendo que tenderán a llevarse bien, ¿no? Y con otros juegos de estrategia previos, pues puedes ver quién ha gobernado en tu país previamente, cosa que creo que no se puede hacer en el Victoria 3, por cierto. Han investigado mucho en la historia, y bueno, aquí vemos a los distintos reyes de la historia de Inglaterra, el Guillermo II Rufo, Enrique I, Etienne, Enrique II, Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, Enrique III, Eduardo I, II y III, que es el gobernante actual al comienzo de la partida, y que, si no me equivoco, va a ser el que se sumerja en la Guerra de los Cien Años, ¿no? Entre esta gente, y luego, bueno, Inglaterra ya sabéis que después tiene la Guerra de las Rosas, en fin, es un periodo bastante, bastante truculento y turbulento para nuestros amigos de... para nuestros amigos los ingleses, ¿no? Y estoy buscando un post, me vais a dar un momento, que es un post que presentaron de feedback incorporado, y digo, ya que hemos hablado un poquito de... Voy a pausar un momento, y ahora vuelvo, porque creo que es interesante que le echemos un vistazo, y no lo estoy encontrando, y me sorprende que esté como tan lejos. Pero bueno, me vais a disculpar, pero creo que hay un par de cosillas interesantes que comentar. A ver, voy a poner feedback, no sale aquí. Pues me vais a disculpar, pero no puedo pausar el vídeo, entonces entiendo que a alguien le esté sentando mal. Aquí lo tenemos. Gracias por el feedback, aquí hay algunos de los cambios, ¿vale? Estos cambios que han presentado en función a comentarios del pueblo, comentarios de los fans, como nosotros, ¿no? En fin, en primer lugar, cosita totalmente importada del Victoria 3, y es que ya no va a haber relaciones diplomáticas en Europa Universalist 5, sino que va a haber una capacidad diplomática exactamente igual que funciona. Bueno, que funciona en el Victoria 3, sí y no, porque en el Victoria 3, por ejemplo, el hecho de subir relaciones con alguien te cuesta una... te cuesta capacidad diplomática. Aquí parece que la capacidad diplomática va a afectar solo a mantener pactos diplomáticos, pues estamos viendo aquí que garantiza la Escocia es un pacto diplomático, una alianza con Milán nos está costando capacidad diplomática, una alianza con Argon nos cuesta capacidad diplomática, que Flandes y Britania sean tus baseos, y Armañac y Foix y Nevers y Narbona y Bar, etcétera, etcétera, sean tus baseos, pues todo esto afecta a tu capacidad diplomática de forma negativa, y vemos que abajo lo que la está generando, ¿no? Que es un valor base de dos, el hecho de ser gente hacia afuera, pues, dos más, ser un reino tres más, ser una gran potencia dos más, ser tradiciones francesas dos más. Y yo creo que, personalmente, creo que no han cogido un poco la idea de lo que es la capacidad diplomática, ¿vale? O las capacidades que existen en Victoria 3. Las capacidades que existen en Victoria 3 en cierta medida se forman de, se generan de forma, de forma orgánica, ¿vale? Y de forma orgánica me refiero, por ejemplo, que para tener capacidad administrativa tú tienes que hacer una administración, una administración en la que tienes unos costes, ¿no? Tienes un coste de pagar a los funcionarios, tienes un coste de conseguir papel, etcétera, ¿no? Y eso te genera capacidad administrativa. Pero veo que en Europa Universalis 5 lo que está generando la capacidad diplomática son valores planos que se generan por el hecho de tener el gobierno o las reformas que tienes, lo cual es muy Europa Universalis 4, pero es muy poco Victoria 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no se está generando de forma orgánica, ¿no? Si tú me dices, por ejemplo, tienes un gobernante que es especialmente bueno diplomáticamente, tienes construidas unas embajadas, tienes un personaje que es un diplomático que es especialmente bueno, pues puedes pensar, yo qué sé, en un Metternich por decir algo. Pues no sé, que se generase de forma un poquito más orgánica, entonces creo que no es, porque esto no deja de ser parecido a que, mira, tu capacidad, tu límite de relaciones diplomáticas es 11 y si estás utilizando 8,61, ¿no? en este caso, fijaros que es 11 el límite y estás gastando 8,61, pues no deja de ser un poco lo mismo, ¿no? Personalmente. Entonces no sé si lo cambiaron un poco, me hubiera gustado algo más Victoria 3 en este aspecto, pero bueno, en fin. Y otras cosillas que han incorporado de feedback, ya por cerrar el vídeo, que si no va a durar muchísimo, es la introducción de una nueva, de un nuevo estamento y de población que son los hombres de las tribus, que entiendo que son distintas comunidades que representan población rural y un nuevo estamento del que van a ser parte, que son las tribus, esto tendrá cierta importancia en países de Europa oriental y luego, pues han rehecho un poco el mapa de Países Bajos incorporando un montón de feedback, han eliminado por ejemplo un montón de costa que tomaron los holandeses con el paso del tiempo, 15 nuevas localizaciones, 4 condados más, han corregido un montón de nombres y han tocado un montón de terrenos, de recursos naturales y de tema climático, han tocado un montón de cosas. Así que bueno, ya veis por aquí también que están incorporando poco a poco un montón de feedback. Así que nada más chicos. esta tarde tendremos si no me equivoco la presentación del nuevo DLC de Jersoferon 4, tenemos también diario de desarrollo del Victria 3 que no creo que suba porque es un diario de desarrollo que personalmente me da bastante igual y si me da igual pues entiendo que a vosotros todavía más. Así que poco más que decir chicos, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.